Música Ya está un vaca de la chula y llora de la Un periódico para ti, soy el mar de repartir ¿Quién es el vaca de la chula y llora de la chula y llora de la chula y llora de la chula? ¿Quién es el vaca de la chula? Música ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva!